...un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. ¿Pondrá en peligro todo nuestro trabajo? No te preocupes, viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? Dios. Es verdad, casi lo olvido. Barney, te cedo el olor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. ¡Maldita sea, quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de ceste, eh? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que haría es intentar aparearse con tu cabeza. En vano. ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí, bolita! ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! ¡Tardaré otra semana en sacarla de allí! ¡Sí! ¡Más si tenemos suerte! ¡Ja, ja! Barney, ¿no te gustan los animales? Gordon, adelante. ¡Ahora ponte el traje! Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos los guantes sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. ¡Vaya por Dios! Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastezo el traje, Gordon. ¡Buena idea! Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilas. Entretanto, empecemos la función. Gordon, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, Eli. Esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es que pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la variedad en la base CYLG, la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podrían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí! ¡Sobre ese gato! Iniciando en tres, dos, uno... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Ah, doctor, el enchufe. ¡Ay, Dios! Tienes razón. Gordon, ¿puedes activar? ¡Excelente! ¿Que accione Gordon el interruptor? Gordon, sigue recto. ¡Muy bien! Secuencia final. ¡Iniciando ahora! No puedo mirar. Ah, vale. ¡Oh, no! Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. ¡Eh, doctor! Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora traigamos a Gordon. Tiene razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. ¡Buen trabajo, Gordon! Le has dado al interruptor. Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. ¡Hey, gracias! Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. ¡Ya va siendo hora!